Decenas de personas que se presentaron como homosexuales, lesbianas, piquetearon el edificio del Congreso Nacional para exigir que los senadores incluyan la discriminación en su contra en el Código Penal. Sin comunidad LGBT no hay Código Penal, sin nosotros no habrá Código Penal, vociferaban los que se quejaban en la parte frontal del Congreso Nacional al tiempo que condenaban, al tiempo que ondeaban sus banderas multicolores. La República Dominicana se nos dio a nuestros derechos. Para exigirle a los congresistas que aprueben un Código Penal que no discrimine a estos grupos, que no discrimine a las mujeres lesbianas, a las personas gay, a las personas bisexuales, personas trans, intersexuales y queer. Y por eso es que estamos aquí. Eso es lo que estamos exigiendo, que sea reestructurado y que vuelva otra vez a ponerse la penalización de la discriminación por orientación sexual. La decisión de salir del clóset es protegida por la constitución de cada una de las personas. Entonces, de que nosotros tengamos conocimiento no hay ninguno. Yo creo que en este país no se discrimina a nadie. Todo el mundo tiene el respeto que merece como persona. Lo primero es respetarlo usted como persona. Usted como mujer tiene que tener un respeto, usted como hombre, como niño tiene que tener un respeto. Si no, la constitución dominicana ha recibido una puñalada por los grupos fascistas, los grupos neotrujillistas que todavía pululan en la sociedad dominicana y que con su discurso de miedo y de odio se han impuesto de nuevo en la Cámara de Diputados. Bueno, es parte de las protestas realizadas por este grupo de hombres y mujeres que exigen sus derechos y que están en todo su derecho, como bien lo decimos, porque este es un país libre, entre comillas, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y ellos están protestando y ¿de qué forma? Igualmente, el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana se hizo presente en apoyo a esta comunidad y desde la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana, CITEAR, condena el atentado contra los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI+, y contra la autonomía del cuerpo de las mujeres perpetrado a través del Código Penal aprobado recientemente por la Cámara de Diputados. Dicho código contradice el derecho a la no discriminación consagrado en la Constitución y los acuerdos internacionales de los que el país es signatario, además de promover el odio y la violencia hacia las personas LGBTI+, y en contra de las mujeres y niñas. Igualmente, el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana se hizo presente con parte de este, con un manifiesto y parte del mismo acabo de dar lectura, CITEAR, RD. Usted lo encuentra en redes sociales para que conozca más de ese sindicato, que es nuevo pero está apoyando este tipo de causas. Y da pena que hoy en día estamos viviendo en un país o en un mundo con tanta gente que juzga de alguna manera, porque estaba viendo unas declaraciones que dio la cantante, hija de Tania Baez y Carlos Alfredo Fatule, Techi Fatule, y salieron con una serie de comentarios ofensivos a su persona y de verdad que nos indigna y nos entristece, porque hay mucha gente que le gusta utilizar específicamente las redes sociales para hacer este tipo de ofensas, estos comentarios ofensivos, que una persona que no esté en la capacidad para asumir o para leer ese tipo de comentarios, pues hasta de alguna manera puede afectarle. Vamos cada día a reflexionar, no solamente si estamos de acuerdo o no con la comunidad LGBTI o con otras posiciones que tengamos, porque no solamente se trata de esto, y es que vamos a respetar a cada quien y los derechos de cada quien también. Me gustaría escuchar la postura de la iglesia. Con relación a esto. Con relación a esto. Y es que en la iglesia también, en todas las iglesias, en todas las religiones, existen personas con preferencia sexual diferente y existen en las iglesias, quieren como manejarlo, ¿verdad?, con agua tibia, pero me gustaría escuchar la postura de ellos sobre este tema.